Pablo, desarrollamos un poquito el tema de Boca, de cómo viene desde aquel lugar todo lo que se escucha a partir de Nacional, que son rivales en un partido de estos clásicos rivalpatenses, que indudablemente han marcado un poco la historia también de los enfrentamientos, ¿no? Sí, bueno, mira, acá en Argentina dan a Boca como que ya está clasificado, no solo a cuartos de final, sino también a semi, porque después se cruzaría o con Racing o con Nacional, y Boca entiende que pasa también. Yo la verdad que me permito poner un signo de interrogación, ayer Boca volvió a ganar, pero sigue jugando mal, le ganó a uno de los últimos de la tabla de posiciones como huracán, terminó sufriendo incluso con un hombre más, con lo cual entiendo que venda dar a Boca como clasificado, porque es uno de los equipos más importantes de América, y porque aparte el periodismo argentino necesita que llegue Boca y River a la final de la Copa Libertadores, sin lugar a dudas, pero también está claro que, bueno, la realidad de Boca no es que no es buena, sino que definitivamente es muy mala. River sale campeón con muchísimos puntos de ventaja, Boca no logra incorporar, Boca hoy está hablando de Hanson y de Batagini para afrontar una Copa Libertadores, en donde yo creo que no está buscando jerarquía, con lo cual no la tiene tan fácil como muchos nos quieren hacer creer. Sí, sí, ayer vi gran parte del partido justamente, le costó bastante, ¿no? Lo que vi un equipo que sí, y en comparación obviamente con nuestro Nacional, es un equipo, el de ayer, que inclusive estuvo más encendido que otros partidos, y así todo, no fue buen partido, hay que decirlo, pero sí es un equipo que tiene movilidad y cierta velocidad en algunos sectores de la cancha, ¿no? Sí, yo creo que Nacional también deberá reforzarse o deberá prestar atención a eso. Boca lo que tiene es un equipo repleto de pibes, y esos pibes pueden llegar a hacer algo positivo, o puede jugarle en contra a la cuestión esta de la Copa Libertadores, porque una cosa es jugar un torneo local donde no peleás por nada, más allá de poder clasificar alguna Copa, Boca no pelea demasiado, juega de local, un partido totalmente intrascendente, y otra cosa es que esos pibes se puedan acomodar a una instancia decisiva, porque acá son dos partidos nada más, entonces, más allá de esta velocidad, que sí, yo entiendo que ayer, bueno, la tuvo con Medina, me parece que es el mejor jugador de Boca en la Copa del Campeonato, a Mirón, sí, le buscó una nueva posición a Barco, porque es un lateral por izquierda, que hoy está jugando de volante, casi de delantero por izquierda, entonces, si bien yo entiendo que se choca con Fabra, que para mí Fabra no está para jugar en la primera de Boca, que Paul Fernández tampoco, que necesita urgente un centro delantero, que la defensa duda muchísimo, que no encuentra a los centrales, me parece que Boca tiene demasiadas falencias, y eso lo puede llegar a aprovechar Nacional, más allá de esta cuestión, y de esta velocidad, que sí es cierto que ayer la tuvo. Pablo, vuelvo un poco a ese favoritismo del cual hablabas, y ya seguimos con la parte futbolística que estamos analizando, ¿quién es que da el entorno en general, o quién es, pregunto, y vamos a diferentes fases, la prensa argentina directamente que se vuelca a que Boca ya sigue largo, por el hecho que implica a Boca y que siga, y que sirve para la prensa que siga, ¿quiénes son los propios dirigentes y el entorno mismo, y o los jugadores de Boca, o quién es la hinchada de Boca que marca ese favoritismo, en el cual estamos hablando frente a Nacional? Sí, la hinchada, desde luego, la hinchada cuando sale el sorteo del fixture, Boca festeja, Boca lo que no quería era que le tocase a River en octavo de final, porque sabía que una eliminación ante River, en esta situación, en esta circunstancia, podía llegar a dolerle mucho, entonces creo que el hincha está bien, en definitiva que pueda llegar a elegir un equipo u otro, acá el tema es el periodismo, que evidentemente no lo tiene visto a Nacional, o no habrá estudiado la historia del fútbol de Nacional, no tengo la menor idea, pero sí sorprende que estén dando a Boca, como un equipo que ya pasó, cuando uno cada vez que observa a Boca, no te da la pauta de que es un equipazo, digo, si Nacional juega contra River, y por ahí el favoritismo era mucho más claro, porque River está consolidado, porque va a buscar refuerzos de jerarquía, porque hoy parecería que es un club mucho más serio, desde el lado de Boca, es como que Riquelme tiene ese aura, que lo contempla, y que todo el mundo le rinde pleitesía, y la verdad que la gestión ha sido bastante floja, en materia de refuerzos, en cuanto al técnico, Riquelme ha ido a buscar a Miguel Ángel Ruso, hace ya un tiempo, y de aquel momento a esta parte, se fue arreglando con técnicos interinos, porque le quedó Bataglia, que estaba en la reserva, después lo subió Ibarra, que estaba en la reserva, después le quedó Errón, y recién ahora fue a buscar a Almirón, que tampoco era el técnico elegido, sino el que podía traer, con lo cual, bueno, la realidad de Boca, la marca dentro de la cancha, e incluso la indican los propios números. Pablo, a ver, ¿por qué Riquelme apunta a eso? Porque Riquelme, desde su lugar, hace una manipulación, más que un trabajo que el que debe hacer, hace una manipulación de lo que es, de él para abajo, al respecto de la parte deportiva, es un poco eso, lo que está haciendo, y un poco, el hincha, ¿cómo está con Riquelme? Porque fue ídolo en su momento, pero en esta gestión, hay muchos hinchas, que me imagino que se dan cuenta, que la gestión tiene bastantes lugares, que no han sido buenos, muchas situaciones que no han sido buenas. Mirá, yo creo que todavía tiene ese viento de cola, y sobre todo, después lo que fue la despedida, ustedes sabrán que Riquelme, hizo su despedida, después de casi nueve años, de haberse ido de ese estadio, y obviamente que llenó la cancha, y obviamente que fue una fiesta, entonces el hincha de Boca, todavía le tiene ese respeto, por lo que fue como jugador, yo por eso lo separo, para mí como jugador, fue lo más grande que yo vi en el fútbol argentino, ahora como dirigente, yo estoy viendo, a un directivo soberbio, a un directivo que no se rodeó bien, sino que se rodeó de jugadores de fútbol, como Bermúdez, como Chicho Serna, como Pablo Ledesma, que en definitiva son sus amigos, y él solamente confía en sus amigos, lo que pasa es que sus amigos, no tienen la experiencia necesaria, para conducir un club como Boca, entonces bueno, empiezan los problemas a partir de todo eso, y yo no tengo duda, que este partido con Nacional, o estos partidos con Nacional, van a ser decisivos, para Riquelme dirigente, porque tiene las elecciones en diciembre. Pablo, vos decías a la pasada, allí que Boca, o el entorno, y ya te pregunto quién es, que no querían a River, porque saben que River está atravesando un momento, que River está mejor armado que Boca, ¿eso se palpaba de parte tuya, como periodista, como comunicador, lo palpabas vos, o había expresiones, de gente de Boca hacia afuera, que no querían a River? Es que en realidad, el hincha es muy veleta, porque el hincha, puertas hacia afuera, te dice, sí, sí, queremos jugar el clásico, pero puertas hacia adentro, tanto los de Boca, como los de River, querían evitarse, no es que querían jugar en octavos de final, no tengo dudas, que River tampoco, quería enfrentar a Boca, en esta instancia, incluso hasta los hincha de River, preferían jugar en Brasil, en este caso con Inter, y no el superclásico, pero el hincha de Boca, se da cuenta que su equipo no rinde, se da cuenta que gana los partidos, porque en Argentina hay un torneo de 28 clubes, de los cuales hay 8 que están sobrando, entonces esos partidos, Boca los gana tranquilamente, ayer Boca gana, porque el rival era netamente inferior, y el domingo le ganó a Sarmiento de Junín, que también era inferior, pero cada vez que tiene que jugar un partido relevante, cambia mucho el funcionamiento de este equipo, entonces el hincha eso lo sabe, se da cuenta. Bien, Pablo, yo también lo que, había colegas que estaban transmitiendo el partido ayer, y decían lo que refería a un Boca, jugando en la bombonera, y jugando como visitante, como que el equipo, a través de lo que vos puntualizabas, y lo hacías hace instantes nada más, con referencia a que es un equipo joven en realidad, con muy pocos expedientes en la cancha, eso es el tema un poco que hace que Boca sea una cosa en la bombonera, como lo fue ayer, en un partido malo, de todas maneras malo, pero sí que, por lo menos corrieran, que le pusieran velocidad, que le pusieran dinámica, ¿Boca cambia así tanto de visitante? Absolutamente, mira, justo yo eso lo planteaba ayer en un video de YouTube, con cinco puntos a tener en cuenta para Nacional, y uno claramente en la bombonera, ayer el partido lo gana la gente, ayer sin lugar a dudas, es la gente la que apoya a los jugadores, y a raíz de eso se agrandan, ahora dicho esto, también soy consciente que una cosa es jugar contra Huracán, y por eso lo repito, y otra cosa es un partido de vuelta en la bombonera, donde si a los 20 minutos del primer tiempo, las cosas a Boca no le salen, yo no sé cómo puede repercutir jugar en la bombonera, con la gente, porque una cosa es cuando está todo bien, la gente apoya, la gente alienta, ahora el partido de día se juega en el parque central, el resultado no lo sabemos, pero si a Boca las cosas no le salen del todo bien, estos mismos chicos que se sienten respaldados por la bombonera, y le puede jugar una mala pasada, en ese caso una olla a presión, que puede significar la cancha de Boca, y sobre todo teniendo en cuenta que en el partido de ayer, eran todos hinchas de Boca, en el partido con Nacional va a haber visitantes, con lo cual ahí sí puede variar un poco esta cuestión del aliento permanente, porque también va a haber gente que no los aliente. Es cierto, es cierto. Pablo, vos decías acerca de centro delantero de Boca, ayer jugó prácticamente sin centro delantero, puso a Merentiel por el sector derecho, que no le calzó, lo tuvieron que sacar, no le calzó esa posición porque él no se adapta a jugar, inclusive se adapta mucho más a jugar en la izquierda, como lo ha hecho y lo hemos visto. Pero el tema nueve, hace unos días hablábamos con Luis Fregosi, colega argentino que cubre a Boca, y él nos planteaba un poco toda la situación de Benedetto, y yo te planteo, no solo lo de Benedetto, sino la ausencia de un centro delantero que ayer se notó frente a Huracán, un equipo chico, modesto, se notó bastante. Es que lo primero que tiene que ir a buscar Boca, sin dudas, es un número nueve de jerarquía, bueno, ahora se está hablando de Cavani, que tampoco es nueve, y que tampoco es jerarquía, porque Cavani me pareció un buen refuerzo, hace cuatro o cinco años, yo no sé ahora si es un buen refuerzo para Boca, porque Boca necesita un jugador que se ponga la camiseta para jugar mañana, no uno que vaya a pegarle el puesto a Merentiel o a Vázquez, y no lo nombro a Benedetto, porque uno entiende que Benedetto está de salida en el club, que ayer lo pusieron porque no había otro en el banco de suplentes, pero el presidente de Benedetto es muy malo, ya la relación con la gente se cortó, con lo cual Merentiel es un buen futbolista, pero con más ganas que fútbol, y Vázquez es un pibe todavía, que ayer estaba con bronca porque se le había caído la transferencia a Bélgica, entonces bueno, Boca necesita un poco más de jerarquía para que Merentiel sea suplente del centro delantero que pueda llegar a incorporar. O sea que estoy de acuerdo, absolutamente con lo que decís, porque Merentiel es un buen jugador, no sé si es la estrella para Boca, dentro de un equipo importante como Boca, ¿qué hay de realidad y no de realidad la posibilidad de Cavani? ¿Qué es lo que se dice de parte de los directivos? Si se expresa algo, si no se expresa, si es una ambición de parte de los hinchas de Boca que han hablado hace un par de años la posibilidad de que Cavani llegue, que no se ha dado, yo creo que algunos de ellos quizá no estén actualizados 100% de cómo está Cavani, y yo sé que vos sí lo sabés porque seguís nuestro fútbol, que hace Cavani hace dos años, que prácticamente no tiene más de cinco partidos, más de tres partidos de continuidad, y pasa de lesión en lesión, vos lo has seguido y vos sabés muy bien lo que ha pasado con Cavani. ¿Quién es y qué pasa en realidad con Cavani o no con Boca? Y Cavani es la novela de cada uno de los mercados de pase, con la diferencia que el tiempo transcurre, y Cavani no es el mismo del que podía llegar a ser antes del Mundial, supongamos, donde se empezó a hablar de Cavani como una posibilidad firme, y él eligió quedarse en Europa. Riquelme lo quiere a Cavani y creen que la solución puede llegar a estar en Cavani. Yo por eso insisto. Primero que no lo veo como centro delantero bien, bien de área, sino como acompañante de un centro delantero. Y aparte de esta cuestión de que yo no sé si Cavani está para jugar mañana y para jugar el torneo local, la Copa Libertadores, la Copa Argentina. Olvídate, olvídate, olvídate. No está, no está, está. Sí, fútbol está con algunas lesiones que lo han perseguido en los últimos dos años, y lo otro, lo fundamental, lo que nosotros creemos es que está un tanto desfocalizado de lo que implica aquella concentración que él tenía cuando estaba en el Paris Saint-Germain, y era figura rutilante, y hacía goles, y quedó como uno de los goleadores históricos. Ahí estaba concentrado en jugar, en estar, en todos los fines de semana. Hoy tiene esos tres ítems Cavani que implican eso, hasta el hecho inclusive de su propia concentración para estar jugando al fútbol. Es lo que pienso yo en este caso, y lo comparto contigo. Sí, y aparte yo no sé si Cavani tiene tantas ganas de jugar en Boca, porque de haber tenido ganas de jugar en Boca, yo creo que ya hubiera llegado en su momento. Que llegue ahora, bueno, puede ser un golpe de efecto para vender camisetas, y no mucho más que eso, porque sí está claro que es una figura mundial. La realidad es que hoy ningún representante quiere negociar con Boca, que el único que negocia con Boca es Volotnikov, que es el representante de Riquelme, entonces Boca va a buscar a Hanson, a Vélez, con una fortuna por un jugador que el otro día en el partido de Vélez entró faltando 10 minutos, ni siquiera juega en Vélez. Sí tuvo un año pasado muy bueno, pero este año la actualidad de Hanson es mala, entonces, ante esa ausencia de nombres, y se habla de Batallini que hoy está en México, que en Independiente no jugó para nada bien, y bueno, y el nombre de Cavani es como que se instala en cada uno de los mercados de pase, creo yo, que hasta que no llegue Cavani lo van a seguir nombrando, aún con Cavani retirado, ya tomando mate en el interior de Uruguay. Pablo, te lo explico directamente por qué Cavani no ha arreglado con Boca en estos años, porque él pretende seguir en Europa hasta lo último de lo último, y cobrando salarios elevadísimos, o sea, él te puede llegar a cobrar 600, 700, 500 mil dólares por mes, entonces, ese es uno de los problemas por los cuales no sé si Boca está dispuesto a pagar 300 mil dólares por mes a Cavani, no sé cuál es el salario más alto en este momento de Boca, pero ese, te lo firmo, es uno de los ítems por cuáles Cavani no ha llegado a Boca, porque el salario que le puede ofrecer Boca no es el que él quiere, y él quiere hasta el último de los últimos seguir cobrando un salario muy importante que cada uno es un trabajador y mientras se lo paguen en Europa, es normal que él se quede. No, bueno, por supuesto, yo no me voy a meter en el bolsillo de Cavani, cada uno toma la decisión que quiere, sí está claro que en el fútbol argentino se paga con pasión y no con plata, porque si no Argentina no tiene para competir ni con China, ni con México, ni con Brasil, ni con ningún mercado, entonces, los que vienen a la Argentina es por el desafío, es porque tienen ganas de vestir la camiseta de Boca, y en este caso Cavani no ha hecho demasiado como para vestir la camiseta de Boca, mientras estaba como un jugador vigente. Hoy puede llegar a ser, la verdad, no tengo demasiada información que se le pasa por la cabeza al futbolista, sí que se contactan permanentemente porque es el sueño de Riquelme. Bueno, yo creo que hay cierta soberbia en este caso en el vicepresidente de Boca que él cree tener la solución a todos los inconvenientes y me parece que tendría que escuchar un poco más porque después los resultados están a la vista. Pablo, analízame un poquito la línea de fondo de Boca que ahora está teniendo la ausencia víncula de forma circunstancial, está Fabra por la izquierda, Valentini y bueno, está Fingal que ayer no pudo jugar al final. Sí, Boca tiene un problema bastante grave en la zona defensiva, primero porque Rojo está recuperándose y Boca ya lo sabe y lo tiene a Rojo como baja, está en Miami, se peleó con el preparador físico, con el médico, bueno, Almirón le dio permiso, se fue a Miami, está de víncula lesionado, está Figal en un nivel muy, muy bajo, aparece Valentini que es un chico del club que había estado en Aldo Sibi de Mar del Plata y que no creo que sea la solución a los problemas de Boca por más ganas que tenga ayer los delanteros de Huracán. Yo creo que por falta de eficacia no definieron en el primer tiempo porque si los agarran dos delanteros de jerarquía, ayer Boca se iba al descanso perdiendo dos a cero. Después está el chico Wengai que también estuvo en central, estuvo en gimnasia, tiene mucha voluntad pero es bastante limitado con la pelota en los pies a la hora de retroceder de la marca, esta cuestión de Roncaglia que viene libre del fútbol de Chipre, o sea, un jugador que estaba jugando en Chipre, que tiene treinta y pico de años y Riquelme lo va a buscar y no va a ser la solución, evidentemente no va a ser la solución porque Roncaglia fue un buen futbolista hace doce años, no ahora. Bueno, esas son las cosas que tiene la dirigencia de Boca que siguen apostando a jugadores que no le dieron resultados. Riquelme hace poco dijo que Paul Fernández era el jugador más inteligente del fútbol argentino y uno que sigue todos los partidos en mi país, la verdad que yo no veo a Paul Fernández como el más inteligente o en su momento a Villa que después lo tuvieron que sacar por el problema judicial que tuvo. Pablo, a ver, yo sé que es difícil lo que te voy a preguntar pero si tuvieras que colocar un porcentaje en cuanto a lo que puede ser la llave esta, si querés hacerlo, si no querés hacerlo, tranquilo, ¿cuál sería, qué porcentaje le das a Boca y a Nacional? ¿Quién sigue adelante? 50 y 50, para mí 50 y 50, pero por una cuestión que a Nacional hay que respetarlo más allá del presente, más allá de los nombres, sí creo que Nacional debería pensar también en materia de refuerzos porque si se le van un par de jugadores, bueno, la va a tener complicada, yo siempre digo que a Nacional le alcanza para pelear el torneo uruguayo pero cada vez que sale necesita jerarquía o para una sudamericana ni hablar en este caso para una libertadores, pero también soy consciente que la gente de Nacional va a trabar cada pelota como la última y va a jugar una final del mundo frente a Boca, entonces esto de subestimar y decir qué suerte que tocó Nacional y me parece que el hincha de Boca o no está viendo el fútbol uruguayo o no está siguiendo a Nacional o no se da cuenta la impronta que tiene el futbolista uruguayo que no es que pierde dos a cero y da el partido por perdido y se va a la casa sino que esto se va a definir en la cancha de Boca en los últimos minutos. Vos estás diciendo de incorporaciones que sí, obviamente Nacional debe tener pero te repaso y te comento que seguramente lo sabés Nacional ya tuvo la baja de Sergio Rochet el capitán de la selección el capitán nacional y arquero de nuestra selección que se ha ido a Inter de Porto Alegre se va se incorpora y hoy se está haciendo la salida de Cándido a la Bahía de Brasil o sea son dos y en el caso de Rochet básicamente es el referente que ha tenido Nacional en este último tiempo y te pregunto a su vez Pablo vos que ves habitualmente mucho fútbol uruguayo y que has estado acá y que vas a la cancha ¿quiénes son los jugadores que un poco te dan un sabor de alegría decir este jugador me gusta? no lo que te puedo decir es que la baja de Rochet que se sabía pero que bueno cuando se va pasa a ser una mala noticia pero sobre todo por lo que representa porque es arquero de selección porque ya jugó un mundial por un montón de cosas lo de Cándido también resulta una baja yo me enteré esta mañana y es una baja importante entonces ante ese panorama tenés que ir a buscar jugadores a mí me parece que Nacional bueno incluso el fin de semana lo demostró pero más allá de que esto son partidos aparte la Copa Libertadores son partidos donde si estás bien te levantaste bien y ganaste un a cero después el partido siguiente cambia absolutamente sí creo que para enfrentar a un rival como Boca sobre todo en condición de visitante y necesita reforzarse con con alguno de jerarquía pero bueno tampoco me voy a meter en el bolsillo de los dirigentes nacional en este caso yo me imagino que estarán pensando también en eso no creo que tiren la toalla tan fácil y decir bueno listo salimos a jugar con lo que tenemos y quedamos afuera con Boca la gente está ilusionada yo hablo con un montón de hincha nacional y me dicen no esto no va a ser tan fácil sé que el otro día ya le cantaron a Boca como que esto lo tienen muy presente en Argentina es un partido que todavía falta que ahora el fin de semana sale campeón River están como en otra lo están viendo muy lejano todavía y yo sé que Nacional lo tiene cerca sí sí es así Pablo vos sos especialista entre otras cosas analizás el tema barras cuando arrancamos el contacto contigo hace unos años atrás algunos de los aspectos que veíamos que vos sos muy especialista en eso tenés mucho contacto y sabés y tenés mucha información ¿cómo está hoy el tema Rafa Diceo la hinchada de Boca esa que va a llegar a nuestro país en algún momento en ese partido cuando se juega ese partido y nosotros habitualmente acá en la Voces del Fútbol recordamos en un enfrentamiento que tuvo Nacional con Boca que hubo un arreglo entre el Zapo y Rafa Diceo para que no pasara nada fue así de sencillo inclusive el Zapo quien era líder de la barra de Nacional en aquel momento habló con el Ministerio del Interior acá y modificó algunos aspectos vinculados al camino que iban a tener los hinchas de Boca para llegar al Parque Central y por suerte salió limpito ese operativo ¿cómo está hoy la hinchada de Boca? ¿cómo está Rafa Diceo? ¿cuál es el momento? porque esto depende de los momentos de cada uno ¿no? Sí, hoy están bien hoy están bien en aquel momento yo recuerdo que Boca y toda la plana principal de la 12 había quedado detenida en Paraguay y el partido siguiente el partido siguiente era en Montevideo y entonces por eso hicieron todo ese operativo por todo lo que significaba en aquel entonces que llegara a la 12 después que los habían maltratado en Paraguay que los habían dejado presos creo que 15 días aproximadamente no, hoy la situación es diferente hoy Diceo ya no le debe nada a la justicia puede entrar a los estadios argentinos y uno siempre dice bueno, las barras hay que erradicarlas pero también uno es consciente que Diceo dentro de la cancha acomoda más la tribuna de lo que puede llegar a ser la barra de Boca sin Diceo ¿no? porque después se la disputan entre ellos entonces hoy hasta ahora no hay grandes inconvenientes hace tiempo que no hay hechos de violencia por suerte en el fútbol argentino en cuanto a eso me imagino que con un buen operativo no tendría que haber problema después está claro que muchos quieren ser más barras que los propios barras a veces salen micros de filiales de Peñas y son ellos los que provocan los disturbios y no la barra en sí ¿no? la número 12 entonces uno no sabe qué puede llegar a pasar pero sí creo que con un buen operativo no debería pasar nada recuerdo un partido con Vélez creo que fue la copa de verano después de lo que había sido el partido con Vélez donde el Fortín clasifica sobre la hora con aquel gol de Perrones hubo un enfrentamiento que se cayeron unos para avalanchas también donde no había tanta gente y lo manejaron mal el operativo porque entendieron que era un partido de verano y estaban todos de vacaciones bueno yo creo que esto es un partido de Copa Libertadores va a ser de noche supongo que tomarán todos los recabos pertinentes porque aparte tampoco es que Boca va a llevar 50.000 personas Boca va a ir con 2.000 3.000 personas y tranquilamente lo pueden acomodar bien claro la última Pablo y agradeciéndote estos minutos sé que tenés tus actividades pero siempre te haces un tiempito para charlar eso de Rafa Diceo a la presidencia de Boca directivo que hay de verdad y que no hay de verdad al respecto de eso se está candidateando como se están candidateando tantos lo que sí está claro que hoy Diceo tiene los votos de la hinchada los votos de la barra que son socios de Boca uno entiende que van a ir para el líder de la 12 con lo cual yo entiendo que él con esos votos puede ir a negociar con el dirigente que se pueda llegar a presentar para formar algún tipo de alianza no lo veo yendo como candidato a presidente directamente a él sí sospecho que puede llegar a ir con alguien que puede empezar a jugar a la política de Boca y que en definitiva tiene todo su derecho yo siempre más allá de hablar de barra brava y de estar en contra por supuesto de la violencia en el fútbol lo que digo es si el tipo no le deben a la justicia es socio de Boca tiene la antigüedad Gámez fue presidente de Vélez y también venía del palo de la tribuna no es que lo voy a marginar o voy a decir no, este no puede porque no terminó la secundaria y aquel sí puede porque está de saco y corbata no, si se quiere presentar que se presente y después que el socio de Boca decida no, si se quiere no, si se quiere